que es el medio central, buena diagonal de Istmo es, lo incomoda, lo incomoda el Chico Río porque va con él hasta el final de la acción y lo apresura en rematar desviado pero la falla en Goyano ¡Leyes! ¡Ahora sí se la dio! ¡Leyes! ¡De Taquito Líder Andabre! ¡Gol! 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 ¡De Carlos Esteves! ¡Gol! ¡Gol apuesta total para ganar! ¡Hay que creer! ¡Damichón se la dio a Leyes! ¡Leyes de Taquito Landauri! ¡De finición con el pie derecho abierto! ¡Gol de Landauri! ¡Gol de Carlos Esteves! ¡Gol! ¡Qué bien aguanta la marca de Delgado Leyes ante el pase de Istmo! Y acá viene la impronta del jugador Aguanta Leyes y te saca del libreto un taquito González se queda un poquito ante la diagonal de Landauri Él ya veía Leyes cuando aguanta el balón sobre la marca de Delgado Que Landauri iba a picar al espacio Entonces ¿qué hace? Lejó el taco del balón hacia atrás Y Landauri inteligente Le gana la posición a Alejandro González Y define muy bien El hombre ¡Gol de Carlos Esteves! 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 ¡Gol de Carlos Esteves!